El Festival de Cine No Visto es darle protagonismo a esas mujeres que se ponen delante de la cámara para contar historias que de verdad hacen lucha por la igualdad, por el feminismo porque por desgracia todavía seguimos viendo papeles que están muy estereotipados en mujeres que no representan a la población real entonces hemos querido hacer una pequeña muestra con películas que todo el mundo ha visto que no son películas extrañas en las que las mujeres son protagonistas y además tienen un cierto tinte feminista que algunas no lo son de manera explícita pero sí que casi todas tienen esa muestra que quiere decir que las mujeres necesitan más protagonismo pero porque no se están contando las historias de las mujeres se están contando estereotipos de las mujeres Además en la exposición hemos querido señalar aquellas películas que están dirigidas o escritas por mujeres porque en el momento en el que una mujer dirige o escribe una película el número de mujeres que aparecen en pantalla aumenta es decir, las mujeres quieren más mujeres en la pantalla a otras películas de las que tenemos en la exposición no las han hecho hombres pero que han querido también resalzar esa parte más femenina pero efectivamente el tema de quién dirige y quién escribe influye mucho ahora mismo Pues que haya más mujeres en el cine porque por desgracia, por ejemplo, directoras dadas de alta ahora mismo trabajando solo hay un 7% de todas las personas que trabajan en el mundo cinematográfico entonces, si no hay directoras, nadie cuenta las historias de mujeres también es un poco un equilibrio de encontrar entre que haya más mujeres que cuenten historias de mujeres y que haya más hombres que quieran contar historias de mujeres porque por desgracia ahora mismo las películas donde el protagonismo lo tienen las mujeres se consideran cine de mujeres en cambio cuando los hombres son los que lo protagonistan se considera cine universal entonces hay que encontrar un equilibrio entre que aumente el número de mujeres que están detrás de la cámara y que los hombres también se quieran lanzar a contar historias de mujeres tenemos a Patrick Jenkins que nos toca un poco reciente porque tenemos a Wonder Woman, la película de Wonder Woman entonces Patrick Jenkins, no tenemos películas suyas representadas en la exposición pero está Sofía Coppola, está Anne Fontaine, tenemos directoras ahí lo que pasa que es más difícil encontrar en todo el mar de directores famosos mujeres que destaquen entonces aquí tenemos representadas a Patrick Jenkins y a Anne Fontaine con dos películas suyas en el panorama español es muy, muy, muy inusual bueno, tenemos a Isabel Coixet evidentemente pero te sales de Isabel Coixet y es más difícil encontrar directoras mujeres exactamente es que no es... por desgracia en España siempre vamos parece un pasito por detrás a Estados Unidos o al cine europeo de calidad entonces da rabia porque tenemos muy buenas historias que contar pero el mundo cinematográfico español le falta dar ese salto feminista a él a ellos lo que mientras ahora ... a